Muchas gracias, don Presidente. Colombia es uno de los países más complejos del mundo. 52 años de conflicto armado han causado mucho sufrimiento a la población y al país. Llegar a un acuerdo de paz fue un reto extraordinario y aún tenemos que celebrarlo, aunque sabemos muy bien que ahora la prioridad del proceso de paz es no perder los logros humanitarios alcanzados del proceso en los últimos meses y los logros obtenidos en materia de reducción de la violencia. El reto y siguiente paso es llegar a las zonas más apartadas del país y cambiar las condiciones que han llevado a la propagación de la violencia. Aunque globalmente Colombia tiene la tasa más baja de homicidios en 42 años, como dijo el secretario general de la ONU tras su última visita a Colombia, es absolutamente necesario acelerar la presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional. Este periodo de transición hacia la paz es una oportunidad para enfrentar y resolver problemas como los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Como primer paso, el gobierno colombiano tomó la decisión de desplazar 60.000 militares y policías en las zonas más críticas. No es suficiente, pero es un primer paso. Otros aspectos son muy importantes también. La reforma rural, incluido el acceso a tierras, planes de desarrollo a largo plazo, de inversiones. Y en este sentido, la cooperación de la Unión Europea tiene un rol central por su alto impacto y valor político. Personalmente me siento muy orgullosa por el apoyo que la Unión Europea ha ofrecido a Colombia y su proceso de paz, incluso a través del fondo fiduciario, y estoy convencido que continuará su cooperación con Colombia en su dimensión política y práctica. Como últimamente se pronunció el presidente Santos, a la paz se llega con voluntad y hechos concretos de paz, no solo con palabras. Gracias.